Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Autorizado Zacatecas El día de hoy vamos a conocer a detalle y de forma imparcial todas las características de la nueva Ertiga en su versión GLX modelo 2025 Esta ya viene siendo con su nuevo sistema Booster Green Cuenta con un motor 1.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas con 103 caballos de fuerza y 102 libras-pie de torque Pero también vas a encontrar un motor generador eléctrico que te va a agregar 3 caballos de fuerza y a añadir 36 libras-pie de torque, dándote un total de 106 caballos de fuerza y 138 libras-pie de torque Con este sistema, con toda esta motorización tanto de combustión como eléctrica te va a dar un rendimiento estimado por parte de Suzuki de 16 kilómetros por litro en ciudad 20 en carretera y 18 kilómetros por litro combinado En la parte frontal encuentras su parrilla con detalles en cromo bastante marcados Sus faros son completamente convencionales que a continuación vas a ver el encendido de todas sus luces Ok, mira, primero te platico sobre sus faros frontales o principales Cuentan con encendido automático Esa sería su luz diurna o sus cuartos Ahora sí, sus faros principales y sus luces altas Y también va a contar con sus faros antiniebla en la parte baja Ya en la parte posterior, esa es su iluminación pisando su freno Tiene tercera luz de freno, reflectantes en la parte baja Y por último Esta es la iluminación de su reversa Muy bien, ya que los viste Tiene también, como te expliqué Sus faros antiniebla en la parte baja Toda esta parte está recubierta con plástico negro Y por ejemplo ¿Qué te voy a decir? Suzuki fabrica todas sus unidades Bajo una plataforma llamada Hardtech Esta plataforma te va a ayudar Tanto en condiciones de frenado De frenado y de aceleración Porque en condiciones de frenado Pues te va a disminuir la distancia Y en aceleración te va a reducir el tiempo de respuesta Cuenta también con un sistema Start-Stop Que este también va a trabajar en conjunto Con su sistema eléctrico o Booster Green Para que tengas un mayor ahorro de combustible Un pequeño paréntesis Antes de finalizar el video Te voy a platicar sobre las características del control Los controles Los colores disponibles Las medidas de la unidad Y el precio también Entonces continuamos Y no te lo pierdas Suspensión delantera tipo McPherson Suspensión trasera de viga de torsión Rines de aluminio bitono de 16 pulgadas Con frenos de disco en la parte frontal De tambor en la parte trasera Sistema de frenado ABS Distribución electrónica de frenado Un sistema de ascenso en pendientes Y un asistente de frenado Que también te va a ayudar Pues para el frenado, ¿verdad? Espejos laterales abatibles electrónicamente Que son al color de la carrocería Incluyen sus luces direccionales Y tienen ajuste eléctrico Sus manijas son completamente en cromo Y pues su control o sus controles Van a tener sensor de presencia Y te va a ayudar para ambas puertas Vas a tener unas ventanas Bastante, bastante grandes Mucho más grandes Aquí en la parte trasera Y eso pues también te va a ayudar En la visibilidad Pero recuerda que también En su tercera fila Encontramos un cristal O una ventana Y... Bueno, no un cristal Más bien Porque si fuera la ventana Pues se podría abrir O algo así En la parte superior Rieles en el techo Estos sí se pueden utilizar Porque recuerda que en la Suzuki Fronts Únicamente están Pues así De adorno Su antena En la parte superior Ya en la parte trasera Un detalle como si fuera Un alerón Tercera luz de freno Rociador O aspersor Medallón con antiempañante Limpiador Sus calaveras Son bastante grandes De cierta forma Alargadas Bueno, sí son alargadas Pero con ciertos picos Detalle en cromo Aquí en esta parte de arriba Su emblema al centro Cámara de reversa Con líneas de guía dinámicas Sensores traseros Reflectantes en las esquinas Y el nombre de la unidad También en cromo Para poder abrir su cajuela Encuentras una pequeña palanquita aquí Se abre Y por ejemplo También encuentras Este botoncito de aquí Este botón te va a ayudar Tanto para liberar O como para cerrar Los seguros por completo En la parte superior Encuentras este pequeño espacio Para poder manipularla Vas a encontrar Una capacidad máxima Porque recuerda Que son tres filas de asientos La que por ejemplo O las dos filas Traseras Van a ser abatibles Por completo Y eso te va a aumentar La capacidad Hasta 803 litros cúbicos Pero pues Tienes distintos formatos Tú ya la puedes acomodar De acuerdo a tus necesidades O a tu gusto Como mejor te convenga Vas a encontrar Vas a encontrar doble fondo Que está dividido en dos Este es el grosor Del tapete Y una cubierta De este lado Donde vas a encontrar La herramienta necesaria Para Hacer el cambio De su llanta de refacción Que está en la parte baja Es de tamaño Completo Y cuenta con Ring de acero Mentira Es de tamaño compacto Pero si trae ring de acero Tanque de combustible Con capacidad de 45 litros El seguro En las puertas Para los niños El material Es completamente rígido Ya en la parte baja Encontramos Un inserto O un detalle En tela Que está ligeramente Acolchado Sub Descansa brazos Pequeño espacio Para objetos Vidrios Eléctricos Para las cuatro ventanillas Su manija Es en cromo Delgado espacio Para objetos Espacio Portabebidas Y en sus asientos En todos Todos sus asientos Vas a encontrar Cabeceras con ajuste manual En cada lado De los asientos Vamos a encontrar Esta pequeña palanca Una pequeña varilla Y una palanca Extra En la parte de arriba ¿Cuál es la función De cada uno? La varilla Pues es lo más sencillo Recorrerlo de adelante Hacia atrás Esta palanca Esto es lo que va a hacer Va a abatirlo Por completo El asiento Son divididos 60-40 Y tienen un buen ajuste En reclinación Te va a ayudar Para viajes largos Y esta La levantas Queda aquí Y de forma automática Libera el seguro De la varilla Para que lo puedas recorrer De esta forma Ya puedes acceder A su tercera fila Está dando el sol Bien machín Pero bueno Vamos a continuar Porque ya en su tercera fila Yo mido un metro con 75 Que da un espacio justo Recordemos que esta tercera fila No está adaptada Como para adultos Y mucho menos de mi estatura Pero de igual Te muestro el espacio Estos son los respaldos O este es el respaldo Del asiento Entonces pues está Completamente reclinado Hacia la parte de atrás Déjame Lo enderezamos Mira ahí ya está Un poquito más derecho Y pues queda Igual Sigue siendo un espacio Muy justo ¿Vale? Y pues para que veas Un poquito más O te des una idea Respecto al espacio De las piernas Sus tapetes Van a ser en tela Completamente Aquí están Y el túnel Pues prácticamente Es plano Ahí está Ya se alcanza A distinguir Mucho mejor También vas a encontrar Portavasos Para cada uno De los ocupantes De esta tercera fila Y sus cinturones De seguridad De tres puntos Con pretensores Por último Ahora sí En esta tercera fila Encuentras asideras De una vez te muestro Las de adelante Y para el acompañante El conductor No cuenta con nada De ellas Iluminación Al centro En ámbar Y pues esa iluminación Va a abarcar Tanto para la segunda Y la tercera fila Ya cuando accedieron A su tercera fila Lo único que tienes que hacer Es levantarlo Y recorrerlo Obviamente tiene un tope Entonces ya únicamente Haces uso de la varilla Y ya lo puedes recorrer A la distancia Que tú desees El espacio Para la segunda fila Pues es todavía Un poquito más amplio Y más cómodo Pero primero Su aire acondicionado Que es tipo caudal Ahí está su perilla Para el manejo Revisteros En cada uno De los asientos O de los respaldos De los asientos Y una entrada De 12 voltios Checa nuevamente Su túnel De transmisión Está completamente plano El espacio Ahorita por ejemplo Pues están completamente En posición recta Los respaldos Y el espacio Queda de esta manera Ya está completamente Recorrido Hasta atrás Te recuerdo Mi altura Un metro con setenta y cinco Este es el espacio disponible Rodillas En pierna Tenemos mucho más espacio Y en cabeza Mucho más espacio todavía Ahora sí Mira Se me ha pasado Platicarte Que cuenta con Alarma e inmovilizador Su comercial Completo Este es el control Que te van a entregar O que te vamos a entregar Tiene azul en la parte de trasera Detalle en cromo Y un pequeño botoncito De aquí Que te va a liberar Una llave manual La cual únicamente Vas a poder utilizar Del lado del conductor En la otra cara del control Cuenta con sus dos botones Básicos De cierre Y apertura de la unidad Los colores Que vas a encontrar disponibles Es un gris Que se llama Gris magma Este Plata Color plata O gris plata Blanco pelado Y un rojo escarlata Que el rojo escarlata Es como el color insignia Por parte de la Ertiga En su versión Booster Green Las medidas Son Casi 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 4.4 metros De largo 1.7 metros De ancho Y 1.7 metros De alto Por último El precio Es un precio Sujeto a cambio Sin previo De 432.990 pesos Y ya Vamos a continuar Ahora sí Para el cierre Ah, por cierto Si eres de Zacatecas Y quieres estrenar un auto Yo te ayudo Si Quieres información Pues yo te mando La información Que necesites Respecto a equipamiento Ya información De financiamiento Lo podemos hacer Cuando me invites A tu prueba de manejo ¿Sale? Ahora sí, guacha En su puerta principal Pues encontramos Los mismos disques Los mismos materiales Aquí ya vas a encontrar Su detalle Tipo madera Un certo tipo madera El detalle En tela Es un poquito Más pequeño Espacio para objetos Vidrios completamente eléctricos Pero la ventanilla Del conductor Cuenta con sistema De cierre y apertura De un solo toque Bloqueo para los cristales Cierre y apertura Centralizada De los seguros Botón Para poder abatir Los espejos laterales Y para ajustarlos Espacio para objetos Espacio portabebidas Sistema de sonido De Cuatro bocinas O seis No, son cuatro El asiento Del conductor Cuenta con un ajuste manual En cuatro posiciones Las cabeceras Son también con ajuste manual El asiento del piloto Con ajuste manual En seis posiciones Respaldo Altura del asiento Y distancia para los pedales Para la parte delantera También vas a encontrar Salida para el aire acondicionado Tipo caudal La visera del acompañante Cuenta con espejo de vanidad Iluminación al centro En ámbar Espejo retrovisor Con ajuste manual Para el día Y para la noche Y la visera del conductor Viene completamente lisa El material Es un material Completamente rígido Del tablero También vas a encontrar Sus insertos Tipo madera Y por cierto También en el volante Que es un volante Multifunciones Está forrado en piel Pero antes de Continuar con esto Pasamos a esta parte Por su botón Para el control de estabilidad Encender y apagar El sonido De los sensores Traseros Perdón Y para poner a funcionar O apagar Su sistema Start-Stop En la parte baja Mira ahora Me brinqué Esta parte Encuentras Su pequeña palanca Para abrir El tanque de gasolina Y una extra Y una extra Para abrir Su cofre Ok Estábamos en su volante Que es un volante Multifunciones Botones para el volumen Cambiar canciones O estaciones Y anular el sonido Y una vez Te hacemos una prueba De sonido Déjame primero Que prenda bien Estamos abriendo El switch Carga Y buscamos Una estación De radio Donde No haya Música Ahí está Listo Esa fue su prueba De sonido Que más Encontramos Sistema de velocidad Crucero Aquí Del costado Derecho Y pues su palanquita Para hacer El ajuste Del mismo Y para apagarlo En su clúster De instrumentos Encuentras Una pequeña Pantalla Que dicha pantalla Te va a dar La información Sobre los consumos Y sobre el rendimiento Tacómetro Velocímetro Temperatura Y tanque de gasolina Dos palanquitas En cada uno De los costados Esta de acá Únicamente Te va a cambiar El formato De la información De los consumos Y esta te va a ayudar Para el brillo Para poder navegar Entre sus menús Hay que presionar Este botón Y listo Aquí pues también Te da un reloj De ahí de fondo Y también te va a dar La información Sobre el sistema Booster Green Sobre la batería Porque cuenta Con su sistema Regenerativo Que es justo En esta parte ¿Vale? Ok En su pantalla En su entretenimiento Encuentras conectividad Por medio de Para Android Auto Y Apple CarPlay Por medio de cable Vamos a explicarte Es muy rápido Esta parte Por ejemplo Presionamos una vez Se pone este Como fondo de pantalla No se puede utilizar Presionas otra vez Y se vuelve a activar Tenemos el menú principal Acá en la parte superior Derecha Puedes cambiar Estos menús Puedes acceder Perdón A los menús Conforme toques Deslizar de arriba Hacia abajo Y encuentras esta opción Que también es personalizable Presionando aquí Este pequeño Lóxito Deslizamos Y vas a encontrar Más menús Ajustes Aquí ya casi terminamos Para que no te desesperes El ajuste de la pantalla Ajustes básicos Principales Y pues básicamente Es una pantalla Muy muy sencilla Encuentras comandos de voz Tanto en su pantalla No se alcanza a ver Bueno aquí está Si ya más o menos se distingue Para los medios Y para tomar llamadas Subir volumen Bajar Y anular sonido También encuentras Estos pequeños Tres botones Que son estilo francés Para colgar Mira Tomar Colgar Y los comandos de voz Bajamos Bueno Sistema de encendido Por botón Andale Ahí está Subbotón para las intermitentes Aire acondicionado Automático Bajamos Y está Su entrada De 12 voltios Entrada USB Espacio para objetos Corrugado Una perilla Porque cuentas con Sistema de enfriamiento De bebidas Aquí en estos dos portavasos Su palanca de velocidades También está forrada En piel Y si no sabes Para qué sirve Esta pequeña cubierta Déjame en los comentarios Para explicarte Lo más detallado posible Tenemos freno de mano Tipo matraca Su guantera Que pues es una guantera Convencional Recuerda tener a la mano Tu póliza del seguro Y tu manual de usuario Por último Bolsas de aire Vas a encontrar Dos bolsas de aire Que es Una bolsa de aire Para el piloto Y una para el copiloto Mira Estamos en una entrega Mira Qué tal Las entregas Aquí en Suzuki Si tú también quieres Estrenar Puedes Pedirme Ayuda Oye Sabes qué Voy a comprar Quiero estrenar un auto Pero no sé cuál elegir Tira paro Y aquí andamos Yo te ayudo En todo el proceso De tu compra ¿Vale? Obviamente no tiene costo Y Pues Ya todos los trámites Los vamos a realizar Directamente en la agencia Yo te voy a canalizar Directamente Con un asesor de confianza De la agencia Que tú me pidas Entonces pues ya Para despedirme Déjame te platico La diferencia En dado caso Que no alcance O que no pueda grabar La transmisión manual Déjame te platico Las diferencias Ah Y la versión GLS Que es la primera ¿Qué cambia Entre la versión GLS Y esta versión GLX De la Ertica Buster Green Modelo 2025? No vas a tener Un control Del aire acondicionado Que es una perillita Que vimos acá En la parte de arriba ¿Qué más? Su aire acondicionado Va a ser manual No va a tener Sistema de velocidad crucero Y tampoco va a incluir Cámara de reversa Pero Encendido por botón Tampoco lo incluye En la versión GLS Ni tampoco Ya ahora sí Esta es la última diferencia Va a incluir Los faros antiniebla Ahora sí Suscríbete Y sale bye ¡Suscríbete al canal!